En el principio todo era oscuridad, perfecta en todos los aspectos. Una densa e ilimitada negrura que cubría los siete vórtices del universo. No existía nada fuera de lo que no tiene forma. Nada. Hasta que él emergió. Pero se hizo llamar el Creador. Y todo lo que era perfecto caos se dividió cuando se hizo la luz. Y la oscuridad que palpitaba como el primer suspiro del éxtasis, se desvaneció. Día tras día el Creador daba vida a todo en el universo, y a pesar de eso, faltaba algo que lo complaciera. Y no fue sino hasta el sexto día que pensó y exclamó. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hombre y mujer predominarán en la tierra. Y así, del barro, hombre y mujer creó uno llamado Adán, y ella se llamaba Lilith. Adán, y ella se llamaba Lilith. Lilith era un alma libre, sabia, comprensiva y curiosa. Siempre alegre. Junto a Adán descubría cosas nuevas. Pero algo pasó. Adán se volvió soberbio y autoritario. Todo debía obedecerle a él. Hasta Lilith. Y no fue hasta que en la intimidad quiso someterla que ella renegó. ¿Por qué he de someterme ante ti, si ambos fuimos creados del barro? Somos iguales. No tienes derecho sobre mí. Esa noche escapó corriendo hasta el bosque, donde pronunció uno de los nombres prohibidos del Creador. Le salieron alas y salió volando del Edén. Sola y desconsolada, vagaba por la tierra sin rumbo alguno. Asustada y con el corazón roto, ahí estaba yo, observándola, escuchándola rogar y viendo cómo era negada por su Creador. Fue así que llegó a ella un ser vil y traicionero. Uno que había conocido la oscuridad y había aprendido a usarnos, pero no igual que el lucero de la mañana, sino de manera corrupta. Se hacía llamar, Samael, la serpiente. Pobre criatura, ¿acaso estás llorando? No, no estoy llorando. Es... solo la lluvia que cae por mi rostro. Si quieres, puedes venir conmigo. Yo no te voy a menospreciar. Se acercó a ella y se aprovechó de su despecho y la guió a su lugar de perdición. Le mintió, diciéndole que sería su reina, que gobernaría junto a él. Tavia renacido. Sus ojos café cambiaron a un tono esmeralda. Su cabello negro se pintó de rojo carmesí. Su piel, ni blanca ni oscura. Era hermosa y con sus nuevas alas podía surcar millas. Ella sonreía nuevamente, pues parecía que al fin alguien la tomaba en cuenta. Mas no hizo nada que llevarla a su total perdición. Samael le contó que Adán ya tenía una nueva compañera. Ahora entraría en los sueños de los hombres, mostrándoles la libertad del todo, ofreciéndoles la libertad y el placer. Y una última noche visitó a Adán y le susurró al oído mientras estaba en sus sueños. Duermes con ella, sueñas conmigo. En mí lo encontrarás todo, pues soy tú igual. Me anhelarás, pero jamás me tendrás. Ayudó a que el Creador la maldijera aún más de lo que había hecho ya. No podrás ver la luz del sol nunca más. Y si llegarás a Engendral, tu prole morirá al paso de veinte días. Y luego de ser despojada de todo, pudo obtener eso que él quería. Tomó algo puro, bello e inocente, y lo pudrió. La arrojó a sus demonios para que hicieran de ella toda depravación alguna. Ya no había nada que ella pudiera hacer. Y Lilith perdió su brillo. Ahí estaba ella. Bajo la lluvia, en sus ojos, aquel brillo de vida había desaparecido. Su sonrisa eterna se había ido. Había perdido su libertad. Se había convertido en falsa reina, esclava de un rey mediocre y maldito, que solo la ofrecía a los demonios para que la hundieran en perversas depravaciones. La habían olvidado y la juzgaban sin siquiera conocer su historia. Y entonces, la oscuridad apareció. Pobre criatura, pobre Lilith, te han engañado tantas veces que ya no sabes en quién confiar. Pero yo, no vengo a mentirte. No, mi niña. Yo te he visto, desde que fuiste creada en el barro. Yo te he visto sonreír, te he visto llorar. Yo veo en ti, lo que el creador no es capaz de ver. Y te ofrezco renacer en oscuridad. Yo te ofrezco muchas cosas. Serás la primera de farro y oscuridad. ¿Era libre otra vez? Libre de ángeles, libre de demonios y ataduras a hombres. Nuevamente sentía el viento en su rostro. Conocía los secretos de la oscuridad. Podía cambiar de forma. Ser una lechuza y perderse entre los árboles. O un lobo y cazar como tal. Hundirse en la niebla. La noche le pertenecía. Lo mejor era que podía sentir el calor del sol. Pero como la oscuridad le dijo, el precio por todo esto era alto. Pero le habían mentido tantas veces que no le importó. Podría estar en ambos mundos. La oscuridad fue clara. La sangre es vida y la vitalidad es fuerza. Serás una sucubo. Con mi nueva forma. Visité muchos lugares. Fui llamada diosa y demonio. Venerada y aclamada. Pero eso no me llenaba. Ni siquiera el miedo que sentían de mí. Una última noche. Visité a aquel que amé una vez. Sus ojos se veían cansados. Al igual que su andar. Su piel se había vuelto áspera y arrugada. El tiempo había pasado en él. Cuando me reconoció. No pude evitar derramar lágrimas por él. Ni él por mí. Y se durmió para no despertar más. Esa noche entendí el precio que pagué. Y a lo que renuncié. Pero ahora sé bien quién soy. Yo soy Lilith. La primera mujer de Adán. La mujer nocturna de barro de la tierra. El demonio del deseo y la libertad. Y nombrable por la descendencia de Adán. Pero en secreto me buscan. Me llaman. Duermen con ella pero sueñan conmigo. Me anhelan pero jamás me tendrán. Y son felices. Y pagan el precio como yo. La reina de la noche. Hoy día. Los siglos pasaron. Y la pequeña Lilith como la conocí. Se fue quedando atrás. La inmortalidad. Es una carga. Un castigo. Más que ser una recompensa. Fue el azote de muchas culturas. Y por eso la consideraron maligna. Pero nunca nadie. Se detuvo verla como lo que es. Nunca nadie preguntó el por qué. De lo que hacía. Nadie la miró a los ojos. O la vio llorar o reír. Solo unos cuantos la conocieron. Unos cuantos se acercaron. Y la siguieron. Yo la protegí desde entonces como a mi hija. Pero hoy. Ha llegado casi el final. Y ella tendrá que lidiar. Con el precio a pagar. Porque aquellos. Que estaban dormidos. Han venido a reclamar los siete vórtices. Y pronto. Comenzarán. A cazarla. Siento que algo me hace falta. Parece que nunca aprendemos a pesar de haber estado aquí antes. Parece que no hemos llorado lo suficiente. Anhelando. Buscando aquello que nos haga sentir plenos. A pesar de los errores. Siempre es lo mismo. Y no encuentro en donde estar. Llueve. Dulce lluvia. Lo bueno de mojarte. Es que nadie se da cuenta si estás llorando. Hmm. ¿Qué tienes Lilith? ¿Acaso estás llorando? No estoy llorando. Solo es la lluvia que resbala sobre mi rostro. Ah, bueno. Entonces vamos por ella. Aunque no sé para qué la necesitamos. Ya de por sí dos son más que compañía. Tres son multitud. Porque por mi culpa sufre como sufre. Y porque no me gustaría saber que Samael la lastimó. No le vayas a preguntar de el beso. ¿Ok? Y sí, te doy mi palabra de que no le preguntaré sobre el beso. No le vayas a preguntar de él. No le vayas a preguntar de él.